Hola, acá le traemos una gran partida a Tartocower, ganando en gran maniobra a Gheza Maroxi en Teplice. Disfrute la partida. Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien aquí cuidándose del coronavirus, manteniendo distancia y quedándose en casa en lo posible. Pero aquí de Chestur le traemos ajedrez, ajedrez del bueno. Y en esta ocasión, una partida bien particular, que nos vamos a focalizar en el desarrollo, más que en las primeras movidas. Una partida jugada en el torneo de Teplice, en Checolovacia, 1922, con Blanca, el gran Gheza Maroxi, del cual les mostraré unas partidas muy espectaculares. Y del hombre que jugaba de ataque, Savir Tartocower. Y antes de ver la partida, no olviden suscribirse, apretar la campanita, para que nos apoye, nos estimule, nos alienta a traerle más ajedrez. Avísen a sus amigos que se suscriban también, para tener una compañía más grande. Y si puede apoyarnos como un patrón de Chestur, en Patreon, encantado. Bienvenido. Así que vamos a la partida, que es una partida que Maroxi parte con D4. E6, la defensa Horowitz, usa Tartocower. No nos vamos a entrar tanto en los detalles de la apertura, ¿no? Algunas ideas generales, vamos a llegar a una posición crítica. Y ahí vamos a entrar a una decisión más fino. C4, F5, la defensa holandesa, la variante Rubinstein. Caballo F6, A3, con la idea de impedir que el alfil vaya a B4. Alfil E7, desarrollo de las negras. E3, enrode corto. Alfil D3, D5. Dejando un pequeño olvidado ahí en E6. Nullito en E6, pero la idea de la negra se va a quedar claro en la siguiente jugada. Caballo F3, C6. Un muro ahí, puso el negro. Enrode corto, caballo E4. La negra ocupa en el centro. Apoyada por su fuerte estructura de peones. ¿Quién me saca acá? Dama C2, presionando sobre E4. El tema es que siempre un peón va a tomar y va a controlar ahí. Alfil D6, desarrollo. Mirándola al peoncito de H2. B3, le debe sacar el alfil por B2. Caballo D7. Alfil B2. Torre F6. La negra buscando pasar sus pies al flanco de rey. Torre F1. Bueno, parecida que después de torre F6, le debe jugar G3, tirando después H4. Pero bueno. Y ese Maroxi estaba en otra idea y pensó que después de torre F6, era mejor jugar torre F1. Que no es tan exacta. Torre H6. Ya tengo una torre mirando al enroque. G3. Dama F6. Buena movida. Alfil F1. Aquí parece que había que seguir con H4. Pero bueno. Maroxi jugó con alfil F1. G5. Y las negras van por el rey blanco. Torre AD1. Que no es tan correcta, ¿no? C5 se podía jugar para cerrar la línea. El primer alfil siempre tenía el control de la escasidad negra sobre la diagonal, ¿no? Pero bueno. Después de alfil F1. G5. Torre AD1. G4. Caballo por caballo. Peón F por caballo. Caballo D2. Y esta es la posición crítica a la cual quería llegar. Si usted se fija, las negras tienen un poquito más de espacio. Tienen pies atacando el fianco rey. Esta es una debilidad. Esta es otra debilidad. Torre golpeando al peón. Dama golpeando al peón. Dada esas dos debilidades, parece que es más o menos fácil armar un ataque contra el enroque blanco. El problema es que este alfil impide que esta torre pase rápidamente a F8 para apoyar la dama y la torre de ataque. Las negras están mirando el enroque con la torre, la torre, la dama, el alfil. El tema es que no hay tiempo para preparar un ataque. Si quiero armar un ataque rápido, armar un ataque rápido contra el enroque blanco no es tan fácil. Porque tengo que sacar el caballo, mover el alfil, sacar la torre. Son tres tiempos. Y las blancas, en cambio, necesitan dos tiempos para defender todo. El alfil a G2 y el caballo a F1. Y ahí controla la casilla H2. Y además que despejo la fila para la dama, ¿no? Es el tema. Pero a veces no hay que calcular tanto, no hay que encontrar todas las movidas y a veces usted tiene que guiarse por su instinto. Y aquí Tartacower se guía por su instinto y ve que el ataque puede dar frutos más que especular por la posición en defensa que tiene el rey. Fíjense que todas las piezas blancas están para el lado, para el flanco dama y solamente el alfil está en defensa de G2. No hay más. Así que haga una pausa y a ver si encuentran la movida con que Tartacower abre una maniobra espectacular. Corre en el reloj. ¿Sabes lo que juega Tartacower acá? Le juega la brillante torre por peón. Jaque. Está amenazando mate en F2. Increíble. Rey por torre. Había alguna otra opción? Se alfil G2. Torre H6. Estoy tranquilo. Me gané el peóncito y puedo armar ataque ahora. Después de torre por peón, Maroxi no vio nada raro y jugó rey por torre. Dama por peón. Jaque. Rey H1. Si las blancas después de dama F2 jugaran alfil G2, viene caballo F6 y las blancas no pueden sostener la posición. Si torre C1, para poder sacar el caballo, juegan dama G3, rey G1, dama H2, rey F1, alfil D7 para pasar a torre a F8. Y la negra tiene ataque decisivo. Así que después de dama por peón, Maroxi jugó rey H1. Fíjese la posición ahora. Las negras se entregaron a torre por dos peones. La dama está ubicada a tiro remate. El alfil pegándole al peón de G3. ¿Cómo pasó las piezas rápidas? El caballo ahora está clavado. No puede moverse tan rápido porque si no se cae la dama. Y además que el negro tiene una mayoría espectacular. Puede jugar el caballo F6, caballo H5, caballo G3. O sea, en tres tiempos el caballo llega a armate. Aquí hay que tener paciencia, que es lo que hace muy bien Tartacower. No hay que apurarse. El tema entonces es que el caballo tiene que salir, ir a F6, para que el alfil pueda jugar a D7 y esta torre pueda activarse. Ese es el plan de Tartacower. Y de ese modo, con la torre en F8, tenemos más ataque. El tema es que son tiempos que el blanco va a tener para defenderse. Pero el problema es que las piezas blancas están descoordinadas. Aquí las negras jugaron caballo F6. Ahora están a dos tiempos de ir de H5 a G3. Las negras necesitan todas sus fuerzas para que el ataque sea fructífero. Al rey blanco lo tenemos arrinconado. Pero tenemos que darle remate final. Y eso implica traer fuerza. Eso implica que el caballo se active F6, alfil saca D7 y la torre pasa a F8. Si aquí las negras apuraran y en vez de caballo F6, o sea, después de rey H1, jugaran dama G3, caballo B1 asegura defensa porque ya la dama queda defendiendo la segunda fila. La negra tiene iniciativa, ciertamente, pero la blanca tiene más defensa. Así que por eso después de rey H1 es jugar caballo F6 como mejor, ¿no? Y ahora las blancas tienen que buscar defensa y juegan torre 2, sacando a la dama de la línea 2. Dama por peón, cayó el peón. Caballo B1, doble defensa en la línea, en la fila 2. Para decir que las blancas empiezan a ordenarse y a contrarrestar el ataque negro. El tema es que ahora el caballo está descolocado. Pero este alfilsito puede ir a C3 y llegar acá. La idea de las negras es llevar el alfil lentamente hasta G6. Y luego llevar la torre a F8. Este alfil podría decir que no está jugando, ¿no? ¿Quién jugó el negro acá? Bueno, siguió el plan, pues. Tartagüe jugó caballo H5. Buena movida. Ahora el tema es cómo se defienden las blancas. Bueno, y Maroxi encuentra que la mejor defensa parece ser jugar dama de 2 y después ir a dama de 1 para buscar el cambio de damas. Y cambiando a damas, quitamos la presión y empezamos a reorganizarnos para defender mejor a nuestro rey en defensa, ¿no? Dama de 2. Una alternativa a dama de 2 después de jugar caballo H5 era jugar torre G2. Dama H3 jaque. Rey G1. Dama por peón jaque. Dama F2. Dama por dama. Rey por dama. Y aquí las blancas están teniendo defensa. Pero el tema es que después de caballo H5, Maroxi prefirió jugar dama de 2. Y ahora las negras siguen con su plan. Activar sus piezas. Si juegan alfil de 7, buena movida. La torre ya está pasando a F8. Torre F2. Las blancas defienden la columna F con tuti. Porque si la torre negra llega primero a la columna F, fin de la partida, ¿no? Además que las negras podrían entrar a un final superior. Con ventaja. Por ejemplo, si jugaran, después delfil de 7, jugaran dama E1 buscando cambiar damas. Dama F3 jaque. Torre G2. Dama H3 jaque. Rey G1. Torre F8. La torre entra en escena. Cuidado. Caballo D2. La blanca tratando de defender lo más que puede. Alfil G3. La negra empieza a meter todas las piezas en ese espacio reducido de las blancas. Torre por alfil. No hay otra. Dama por torre. Dama por dama. Caballo por dama. Alfil C3. Caballo F5. Pegándole ese peoncito. Torre E1. H5. Y esos peones doblados, pasados, son el camino a la victoria de las negras. Así es el tema. Por eso no podía entregarse la columna F a las negras. Y por eso después de alfil D7, Maroxi juega torre F2. ¿Qué juega Tartacobal entonces? Juega dama H4 jaque. Rey G1. Alfil G3. Buena movida. Empezamos a controlar casillas. Amenazamos la torre. Y las piezas negras se activan un poquito más. Ahora el blanco está obligado a entregar material para poder defenderse. Ustedes en la posición. Alfil C3. Con la idea de que el alfil después baje 1, ¿no? Si en vez de alfil C3 y después de alfil G3 de las negras, la blanca juega en torre G2. Viene torre F8. Ocupamos la columna F. Dama de 2. Torre F3. Qué terrible. Como entra la negra. Alfil C3. Alfil D6. Fíjense en la mañana. Ya que todas las casillas están controladas por la negra. Alfil E1. G3. Y aquí la blanca está metida en un tremendo embrollo. El tema es que después de alfil G3 de las negras, parecía mucho más apropiado jugar torre H2. Buenísima movida. Hice alfil por torre. Dama por alfil. Dama por dama. Rey por dama. Torre F8. Alfil G2. Torre F2. Amenazando S. Amenazando a la torre. Torre D2. Y las blancas tienen buena defensa. Increíble. Aunque estos peones pasados son buenas por ser la victoria, no es tan seguro. Que lo sean por la pieza de más que tienen las blancas, ¿no? Pero bueno, el tema es que después de alfil G3, las blancas jugaron alfil C3. Para ir a E1 eventualmente. Alfil por torre. Hacemos el cambio. Dama por alfil. G3. Buena movida. Dejando chicos a blancas. Dama G2. No hay muchas buenas opciones, ¿eh? Y ahora entra la torre. Torre F8. El actor que faltaba entra en escena. Se está amenazando a esa, ¿no? Torre F2. Finalmente, la torre entra en juego. Pero el tema es que la nera en el camino tuvieron que entregar el poderoso alfil de casillas negras. Ahora vamos a tener que buscar cómo activar este alfil. Vía E5 eventualmente. Da lo mismo el peón. Lo que interesa es ganar las casillas blancas. Y es el plan que empieza a trabajar Tartacower. Pero ahora Maroxi juega alfil E1. Pegándolo al peón de G3. Y teniendo más defensas. Pero aquí Tartacower de nuevo saca un conejo. Saca un as bajo la manga. Haga una pausa. Y encuentre la movida que deja marcando ocupado Maroxi. Que le desarma toda su defensa. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que juega Tartacower? Cuando parecía que Maroxi se defendía y atraía las piezas hacia su rey blanco para darle protección. Tartacower manda la jugada torre por alfil. Y las negras están de vuelta en el juego con un solo balazo. Un sorprendente sacrificio. De nuevo las blancas están con torre de ventaja. Por algunos peones. Pero ahora la posición es ganada para las negras. Increíble. Pero ese torre F1 espectacular. Rey F1. Se entiende que si después de torre por alfil se juega dama por torre. Doy mate en H2 con dama. ¿Cierto? Así que ojo. Así que después de torre por alfil. Viene rey por torre. Y ahora viene E5. Buena movida. ¡Pum! Mandando el alfil de casillas blancas hacia H3. Clavando la dama y acabando la partida. Activando todo. Rey G1. El rey sale a la clavada. Pero no importa. Ya el alfil de casillas blancas y negras están en actividad. Alfil G4. Que maldadoso. Para el mate ahí con la dama en H1. Alfil por peón. No hay muchas opciones. Si después de alfil G4. Las blancas quisieran defenderse con torre de dos. Para evitar que el alfil se lo coma. Viene alfil F3. Dama F1. Dama H1 mate. Pedirosa posición. Por eso es que después de alfil G4. Maroxi juega alfil por peón. Caballo por alfil. Torre E1. Caballo F5. La torre queda bajo ataque. Y las negras empiezan a pegarle al peón de E3. Y ya este peoncito empieza a ser peligroso. Se cae a la casa blanca. Dama F2. Buscando un intento desesperado para sacar la dama al tablero. Dama G5. No, no. Dice este toco, güer. D por E5. Si después de Dama G5. Las blancas jugaran Dama G2. Viene caballo por peón. Dama G3. Caballo. F5. Dama G2. Caballo por peón. Y ya esto es muchos peones pasados, ¿no? Y estoy tirando acá a F3, por si acaso. Así que queda perdido el blanco en la maniobra. Por eso es que después de Dama G5 jugó D por E5. Alfil F3. Jaque. Con la dama. Rey F1. Caballo G3. Jaque. Y aquí Maroxi abandonó la partida. No hay nada que hacer. Si Rey G1. Viene caballo H1. Jaque. Y si Rey H2. Caballo por dama. Bueno, y aquí ya es fin de la partida, ¿no? Torre G1. Caballo G4. Y en la blanca quedan para la foto. Gran partida Tartacower. Y esta partida recibió el premio de Brillantes. Las maniobras de Tartacower, ¿no? El torre por peón al principio. Después el torre por alfil. La maniobra de pasar el caballo de AFC y H5 G3. Interesante. Así que para que saquen harto provecho de esas movilas. Así que espero que les haya gustado esta partida. Dejen sus likes, sus comentarios. Y si ya sabe, quiere apoyarnos como un patrón de Chess Tour. Bueno, hágalo en patrón. Se da bienvenido. Y nos estamos viendo en alguna otra partida espectacular. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.